Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Emanero, Argentina. Con la canción de Los Tipitos. Hermosa. Silencio, silencio. Con Mex Urciberea. Nada puede salir mal porque son todos encantadores. Un temazo de Los Tipitos, un cover. Así que, vamos allá a ver qué nos transmite después de la intro. Si te gusta este tipo de reacciones, acórdate de suscribirte al canal. Bueno, allá vamos. ¡Ay, qué linda! ¡Lito Vital! ¡Lito Vital, el teclado! ¡No, me muero muerto! Bueno, divino, divino. Acá está Emanero, señores. Y ahí está Bex Urciberea. Todo el mundo, todo el mundo. ¡Ay, qué de orquesta, qué de músicos! ¡Ay, ay, me encanta! Esperá, espérame un segundito. Me encanta Emanero. Tiene una mirada de cristalina. Es una de esas personas que uno siente que tiene ángel, que siempre está haciendo lucir a otro. Entonces, escucharlo cantar al solo es como, ¡guau! Está cantando solo. Y seguramente lo hará fantástico. Es ese tipo de personas que uno se siente cómodo. Me encantaría cantar con él. ¡Ay, sí, claro! Me encantaría cantar con él. Porque te hace sentir cómodo. Es ese tipo de persona. Que uno se siente cómodo aunque no lo conozca. ¡Qué maravillo! Lo que quería decir era, esto es un tipo de sesión que se llama sesiones FA. Que son reuniones en lo de Mex-Urciberea, que ya mostré recién quién era. ¿Qué son? FA es conversación, pensamientos y música. FA es un saltito del espíritu ante lo que conmueve. ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Alguien se levanta, otro viene a buscar! ¡Eso trae algo que no busco y espero! ¡Silencio! ¡Que no es silencio! Ese tipo de voz que tiene, tan bonito, como un poquito de raspy, apenas un poquito de raspy voice, pero lo hace sentido, lo hace desde el corazón. Y eso es lo que más nos gusta de manero. Calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de un suelo. ¡Silencio! ¡Espero el silencio! Nos cuenta la historia y está diciendo que el silencio no es silencio. O sea que ahí hay una contradicción. Entonces, ¿por qué será que el silencio no es silencio? Alguien se levanta, otro viene a buscar, ella trae algo que no busco y espero. Un montón de bocas como parlantes se aturan el aire ¿Qué temas? Y hoy que mi corazón se aturde en silencio Mi corazón se aturde en silencio. Fíjense qué frase, magnífico. Y él lo está interpretando de una manera magistral porque se siente como que está realmente sufriendo y padeciendo ese dolor con su voz que es maravillosa. Hablando solo cuando es tarde Y separarse un poco del caos, del ruido, del mundo exterior Es como una lucha interna Se agita en silencio Por los gritos del amor Wow, por los gritos del amor Se agita en silencio por los gritos del amor Y le da paso a la orquesta Lito Vitales Es increíble Trompeta Qué linda Sí, papi Es difícil hacer un cover de una canción tan escuchada y que salga tan bien Es hermosa, es hermosa Surfeando mi camino Es la interpretación lo de Manero Es la interpretación La voz también Porque es una voz sufrida Es una voz que te transmite el sufrimiento de lo que está contando Y bueno, en la letra yo lo que veo es que el protagonista En este caso de Manero Anhela ese silencio Pero no lo encuentra Porque está rodeado constantemente de ruido y de distracciones Un montón de bocas como parlantes Saturan el aire Y oí que mi corazón Se agita en silencio Qué lindo Qué lindo Llega a los agudos Muy cómodo Muy cómodo Está en su rango vocal Muy cómodamente Y sin embargo No deja de apostar por los agudos Vos ves que Como que los coloca bien En su expresión Su lenguaje corporal Su lenguaje gestual Pareciera que cuando va a los agudos Se esfuerza Se agita en silencio Pero es en realidad Algo que lo hace De manera Más para interpretar Que por la voz Él se va muy cómodo a las notas Está sufriendo Ah, le está haciendo la segunda voz Qué lindo Sí, porque Urciberea Emex Toca varios instrumentos También está tocando el teclado Igual que el hito vitale Pero sé que toca Es un multidistrumentista Aparte de ser actor Y le está haciendo la segunda voz Por los gritos Del amor Ay, me encanta Ven ahí ¿Ven las caras que pone? Es impresionante Cómo interpreta No tiene nada que ver Con lo vocal Lo vocal está súper cómodo Y hoy que mi corazón No encuentra el silencio Por los gritos Revelador Del amor ¡Qué maravilla! ¡Por Dios! ¡Ay, qué lindo! ¡Es manero! Muchas gracias Es tan simple Tan dulce Es manero Se dan un abrazo Qué lindo Me encantó Chicos Muchas gracias Por avisarme Porque Un gran aplauso A todos Han hecho Una pieza Hermosa Hermosa Me encantó Así que bueno Les dejo rápido No quiero hacer larga La reacción Les dejo mis datos Por si tienen ganas De ayudar al canal A mí este tipo De canciones Me encanta De manera Lo adoro Me encanta Ya les digo Quiero cantar con él Sí Qué ambiciosa Me hace sentir cómoda Uno no se siente cómodo Cantando con cualquier persona Él es el tipo de persona Que se siente uno cómodo Es bárbaro Es genial Y no me pasa a mí Le pasa a todo el mundo Por eso es que Él siempre invita Artistas Grandes Artistas Que quizás Fueron figuras Hace muchos años Hacer colaboraciones Eso es Re lindo Re lindo Que no Y decís Uy Te acordás Esa canción Te acordás Esa artista Que hace tantos años No escucho Es maravilloso Es Es para aplaudir Bueno No te olvides De suscribirte Hacemos un Tuki 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 En suscripción Vamos a ponerle El tuki tuki A ver Así Mi tuki 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 De suscripción Para que Bueno Siga subiendo Este tipo de material Tan maravilloso Y bueno Te dejo todo mi amor Y todo mi cariño Y hasta la próxima Reacción Chao Nos vemos